Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maldita! 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 ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Me encantan mis manos! Un valiente Adaline del pueblo. ¿Y quién es este bravo rival? A las buenas personas. O las compro, o las corrompo. ¿Qué va a ser? Sorpresa. Acércate un poquito. Tenemos que hablar. ¡Idiota! ¿No lo entiendes? ¡Se acabó, Jack! ¡Todos los héroes murieron hace mucho! Solo queda sobrevivir. ¡Como sea! ¡La ciudad es mía! ¡Estas vidas son mías! ¡Esta guerra es mía! ¡Y en la guerra, la gente muere! ¡Matando! ¡Cuidado! ¡Maldita! ¡Madidad! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡No! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Suscríbete! ¡Muy olvidada después! ¡Estamos en camino! ¡Nada por ahora! ¡Ahhh! Pasando al sector siguiente. ¡Ahhh! Suscríbete a la descripción del sospechoso. Restiabilis, seguimos raspeando. ¡Respiro, seguimos rastreados! La zona es segura Nada que informar Esta puerta requiere un permiso Acceso concedido Acceso concedido No debería haber confiado en ti Volvemos a empezar No juegues conmigo Siempre has intentado socavar nuestra guerra contra los cabezachapas ¿De qué lado estás? Escucha, Aslin, tu padre planea algo terrible Y si no... Mi padre puede acabar con los cabezachapas de una vez Si rompe la piedra precursor La explosión nos matará a todos ¿No lo entiendes? Tiene razón, no es tan difícil, ¿no? ¿Hasta yo lo pillo? No te muevas Bing, adelante ¿Qué? ¿Qué? Estoy liadísimo aquí, ¿sabes? Tú lo sabes todo sobre el mito de la piedra precursor, ¿no? Claro Hice mi doctorado de conético en física teórica precursoriana ¿Por qué? ¿Qué pasaría si la piedra precursor fuese, digamos, partida de manera violenta? Genial Como no tenía suficientes cosas en la cabeza como para no dormir Vas tú y me das otra Muchas gracias Si alguien tuviese la piedra, en teoría y de acuerdo con mis cálculos La sobrecarga de eco que surgiría al romperla no destruiría... ¡Todo! ¿Todo? ¿Todo? No quedaría nada de nada Ahora, si no te importa, tengo que ir a vomitar Adiós Créeme, Aslin, hay que detenerle Intentaré averiguar más cosas, pero ahora mismo mi padre está con Kriyu En una fábrica de armas secreta cerca de la excavación Toma, es mi base de seguridad de alto nivel Con él podréis entrar en la fábrica, pero no podréis salir No digáis nada de esto